¡Suscríbete al canal! Anonadados y perplejos, quedaron los que escucharon el rumor en los mentideros políticos de cafeterías de puro rebote. Claro que después ya constataron la taimada versión de mala leche y tergiversada. No faltó la aclaración de que en el programa de Ciro Gómez Leiva, dieron la noticia de que el senador Rios Piter renunció a poder ser candidato perredista a la gubernatura de Guerrero. Y en una conferencia de prensa, posteriormente acompañada por su señor esposa, explicó más que bien sus motivos. El tan cantado, mejor posicionado y posible candidato perredista a la gubernatura, pues levantó sus canicas y solito se salió de la jugada, por no aceptar las condiciones que la diligencia nacional le quiso imponer para ungirlo. Dicho más coloquialmente, y para que les quede claro, no aceptó posiciones indecorosas de la cúpula, ni transigió a pactar inmunidad e impunidad para nadie, a cambio de la candidatura que tanto anhela. Les dejó pues el campo libre a las izquierdas, no sin antes pronunciar una catilinaria de concurso, con su personal radiografía del estado en que se encuentra Guerrero. Una peligrosa posición a futuro para él y sus familiares, ya que el fuero de que goza como senador, no constituye un blindaje eficiente ni suficiente. Este martes 13, con Carlos Loret, en el canal de las estrellas, muy tempranito, Ross Peter aclaró que fue Jesús Ortega quien le pidió pactar protección para Aguirre Rivero, si es que quería ser candidato. Y entonces el jaguar rugió su rotunda negativa. Carlos Navarrete, el que hasta pidió perdón, porque el PRD hizo que alcalde de Iguala a José Luis Abarca Velásquez, y el mismo que no aceptó la sugerencia de Cuauhtémoc Cárdenas o Lórzano para renunciar a la presidencia del PRD, debe haberse quedado pero súper contento. Al cabo, hay muchos que empeñarían su alma al diablo con tal de obtener la codiciada candidatura a la gubernatura de Guerrero. Armando Ríos Peter, les ahorró el trabajo de fabricarle un accidente fortuito durante su campaña, o decidir con las mafias un atentado, y como decían nuestros padres y abuelos, pues más vale aquí corrió que aquí quedó. El abogado y economista 41-42 añero tiene tiempo de sobra para una mejor ocasión y circunstancias. Si es que no se le quitan las ganas de gobernar Guerrero para cambiar y mejorar muchas cosas cuando llegue el 2021, o antes quizá. Mientras tanto, pues chamba no le ha de faltar, y no dudemos que pronto se le pudiera ver en el gabinete sustituyendo a una de dos mujeres. También, y por qué no, que de pronto venga y ruja más fuerte y dé la sorpresa de que se candidatea como independiente asistido por cualquier otro partido, o en el paroxismo de la política mexicana, hasta como abanderado del partido tricolor, donde la disputa entre clanes dinásticos y caciquiles anda muy caliente. Algo muy parecido al impacto fragmentador de agosto del 2010 en el PRI. ¿Tardaremos en ver al senador Buerito por territorio guerrerense otra vez? ¿Le darán la candidatura periodista a Sofío Socorro Ramírez Hernández o se la pondrán en bandeja de plata a Javier Saldaña Almazán, el rector, para afianzarlo como candidato independiente en un momento dado? En el flamante Morena de ninguna manera tendría cabida Ríos Piter porque es propiedad de su enemigo Andrés Manuel López Obrador. Ahí mejor calculan si candidatear al moreno Alberto López Rosas o a la morenita Beatriz Mojica Morga, que quién sabe si después declinarán a favor de Luis Gualtón Aburto, que de momento hasta este martes 13 de enero de 2015 se ha quedado como el único candidato en la delantera. Así las cosas, los del PAN pudieran ofrecerle la candidatura al senador Ríos Piter que no debe dejar de picar piedrita, en tanto el anarquismo vandálico tolerado en Guerrero insiste en impedir las elecciones y ahora ya les dio por asaltar cuarteles del ejército en Iguala y Chilpancingo, indomables y aguerridos en Guerrero Bronco, genio y figura hasta la sepultura, donde tumban por costumbre gobernadores o matan aspirantes a candidatos que ya no se acuerdan de Armando Chavarría Barrera en agosto de 2009. Felipe Victoria Cepeda les agradece el favor de su atención y si están de acuerdo denle un like y compártanlo con sus contactos, por favor, y ya lo saben, no lo digan.